Hotel de Diversiones ¡Oigan! ¡Todos a levantarse! ¡La diversión va a empezar! ¡Empezar! ¡Empezar! ¡Bingo! Escribe una nueva regla en la pizarra chirriante. Fred no tiene permiso de emocionarse antes de que salga el sol. Sí, señor Melón. ¡Oh, ojalá el sol salga pronto! ¡Sí! ¡Bet! ¿Qué es esto? Tuve una idea, señor Melón. Una idea tan maravillosa que trabajé en ella toda la noche sin dormir. De hecho, tuve dos ideas. Está bien. Todos retírense lentamente. Como decía, mis ideas fueron construir mi propio balneario y parque de diversiones. Pero no puedo decidir hotel o parque de diversiones. Parque de diversiones o hotel. Hotel o parque. Parque o hotel. Pero luego decidí... No decidí... No decidí... ¡Y C dos en uno! ¡Será el hotel de diversiones de lujo de Coco Fred! Tiene todas las comodidades de un hotel de lujo con las emociones y un parque de diversiones. ¡Es una Coco locura! Tienes razón, es una locura. ¡Coco locura! Ese es el nombre de la montaña rusa. Tiene cinco bajadas, un tubo de agua, una caída libre de un kilómetro y bandejas de aperitivos en cada carrito. ¡Estoy tan contento que se me olvidó usar la bandera! ¡Oh, no! ¡Sombra! El miedo más grande de un melón. ¡Oh! ¡Oh, está bien, señor Melón! ¡Se puede broncear en mi hotel de diversiones! ¡Porque todos están invitados! ¡Oh! Tengo algo especial que decirles. Un visitante afortunado escogido al azar recibirá un servicio VIP particular y dado en persona por mí. ¡Coco Fred! Por favor, que no sea yo. Por favor, que no sea yo. ¡Que salga el señor Melón! ¡Que salga el señor Melón! ¡Que salga el señor Melón! ¡Me está volviendo loco, señora Ciruela! ¡Oh! ¡Me vengaré! ¡Señor Melón! ¡Usted es mi invitado especial VIP! Para serle sincero, no me lo podría imaginar de otra manera. Desde este momento, yo, Coco Fred, prometo no dejarlo solo hasta que usted sea el Melón más feliz del mundo. Esto es una pesadilla. No, es un sueño hecho realidad. Ahora, permítame presentarle a mi excelente personal. Primero allí está Bingo, mi gerente. Es un experto en hoteles. Este lugar es un laberinto. ¡Nunca encontramos la salida! Luego, saludemos a resbalo y deslizo mis botones. Tengo una campana. Cuando la toco, suena ding, ding, ding. Y la tita oxidada, a cargo de los regalitos. Todos los huéspedes reciben juguetes de baño de Coco Fred gratis, corta uñas y una bebida gratis. Y mientras se hospeda con nosotros, se divertirá con las actuaciones musicales de Tiffany Pera en nuestra recepción. ¿Están listos? Y en su día especial, señor Melón, ¿qué quiere hacer primero? ¿Andar en la Coco Locura o en la Coco Locura? No, y no, solo quiero calentarme. Bingo, ¿dónde está el cuarto de bronceado? Según estos planos, podría estar en mitad del océano. Veamos arriba. Buena decisión, señor Melón. La Coco Locura está arriba. Bienvenidos a bordo de la Coco Locura. Por su seguridad, mantengan sus hojas y tallos dentro del carro todo el tiempo. Que disfruten el postre que tienen enfrente. ¡Hurra, postre! ¡Quiero que devolveré mi postre! ¿Betty? ¿Quién puso estos riales de montaña rusa en mi bote? ¿Qué es eso que suena en mis zapatos? Mi postre. No, ese es mi postre. El tuyo está en sus pantalones. Tal menos está tibio. Hablando de tibio, vamos a llevarlo al salón de bronceado. Oye, Bingo, ¿ya lo encontraste? Ni siquiera puedo encontrar el baño. Tome lo suyo, señor VIP. Muy bien, señor Melón. Logro encontrar el salón de bronceado. Bien, golpee la puerta cuando quieras salir. ¿Todavía tiene frío? Piscina. Pase por aquí, señor VIP. Me gusta verlo contento, señor Melón. Sí, es bueno ser feliz. ¿Por qué siento eso si algo malo va a pasar? Y me alegra que eligiera las cataratas de coco en vez de la piscina. ¿Ah, sí? Quiero decir, ¿qué son las cataratas de coco? Es como si te calleras por el inodoro. Pero el doble de divertido. ¿Por qué a mí? Oigan, ¿a dónde fue el señor Melón? ¡Espérenme! Monsieur Melón, justo a tiempo para el desayuno VIP. Antes de decirle nuestros platos del día, ¿por qué no desinflamos esto? ¡Maleducado! Bien, todos sus platos favoritos están en la carta. Hay agua, agua y sol. Y sol con un poco de agua. Y solo un poco de... ¡Ah, sol! Debes descansar, Coco Fred. Deberías descansar. ¡No! Debo quedarme despierto. Debo consentir a mi VIP. A descansar. A descansar. Para que yo pueda escapar. Ascensor. Señor Melón, ¿quiso conocer al ascensor de resorte? ¿Cómo llegaste a...? ¿Qué es un ascensor de resorte? Bueno, es un ascensor que cuando lo toma es como saltar en bungee. ¡Subiendo! ¡Ah! 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 ¿Por qué tiembla, señor Melón? ¿Tiene frío otra vez? ¿Quiere volver al salón de bronceado? ¡No! Tiemblo porque acabo de ser lanzado a 1500 metros en el aire dentro de un ascensor. ¡Tiembla de la emoción! ¿Quiere subir otra vez? ¿Quiere marquilla de nieve? ¿De helado? ¿Un paseo en poli? No, ya no aguanto más, Fred. Tengo que descargar. Quizás Bingo le muestre dónde queda el baño. Aún no lo encuentro. Oh, señor Melón, ¿cree que pueda aguantar o le busco una lata? ¿Una lata? ¡Oh, no! ¡Oh, salvaje! ¡Esto es una pesadilla! Solo es una lata. ¡Gracias! ¡Regrese, señor Melón! ¡Señor Melón! ¡Por fin la salida! ¿Quién es mi VIP favorito? ¡Sí! ¡Usted, justo a tiempo para el desfile eléctrico de Coco Fred! ¡Sí! ¡Bienvenido al desfile eléctrico de Coco Fred, señor Melón! ¡Ellos no son inteligentes como yo! ¡Tenga cuidado, señor Melón! Creo que no pudo ver el desfile bien. Pero no se preocupe. Hay uno cada media hora hasta la medianoche. ¡No quiero ver más desfiles! ¡No quiero subir a ningún otro juego! ¡No quiero más helados o paseos en poni! ¡Quiero aprovechar las últimas horas del día para broncearme en mi hamaca! ¡Claro! ¡Vamos! ¿Cómo es posible? No importa. ¿Está contento, señor Melón? Sí, Fred. Lo lograste. Me siento relajado, tibio y finalmente feliz. Estoy contento de que esté contento. ¿Está contento de que yo esté contento de que usted está contento? ¡Fred! ¿Estuviste despierto toda la noche? Vete a dormir. Sí, me gustaría. Pero tengo problemas para dormir antes de que oscurezca. Ya. Ojalá oscurezca pronto. No, 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 no. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Fred! 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 ¿Por qué no imaginé esto? ¡Es cierto! ¡Gracias!